Muy buenas amigos de Youtube y buenas a un nuevo video de Paper Mario y Gaming King Estamos en Villatoat, vamos a completar esto que he descubierto que era la sombrilla Está el problema Para entrar en acción, bigotes, vayamos pitando el gran cañón Vale, me está recordando que tenemos que ir por Olivia Pero un momento, ah claro que no tenemos a Olivia, es verdad Necesitamos a Olivia para hacer esa baldosa del poder de los brazos Así que vamos al museo A buscar esa tubería Que Bombi tiene ganas de salvar a Olivia Pobre La verdad es que Olivia se ha portado muy bien con él y Bueno, queréis como que recompensar por el tema Estamos en la tubería número 2 creo Que era la del parque Si, verdad Si Vale Ahí tenemos que coger la barca para el gran cañón Y del gran cañón salga en Olivia y bueno, a ver que nos encontramos Vamos en busca de esa serpentina A ver si nos está esperando aquí el barquero Ahí está Muy buenas amigos, seguimos la excursión, si la gran cañón cartulina Fin del trayecto Feliz distancia y gracias por navegar con nosotros Gracias a ti Si Ya lo hemos hecho ya Que vuelve a aparecer para que cojamos más confeti No sé si me queda algún hueco No, en celos todos los huecos aquí, es verdad Me sale ya al cien por cien A ver si puede ser el trozo este hasta la entrada ya nada más Es donde está Olivia, a ver que hace Bombi Bigotes Gracias por confiar en mí y acompañarme en el océano eterno Siento no haberte dicho ni su no sobre Ni mu sobre lo que pasó en el barco, ni sobre lo que había en la caja de seguridad Te doy una explicación Hace tiempo me fui de viaje a bordo del Princesa Peach Junto con mis coleguillas de toda la vida Le cerramos el camorte VIP entre todos Vale que algunos tuvimos que dormir en el suelo y sin almohada Pero no hay nada mal como disfrutar de la brisa del mar abierto A mitad del viaje ese blopper gigantesco atacó al barco Nos defendimos con uñas y dientes pero era demasiado bicho Al final pasó lo que pasó Mi mecha cayó por la borda y me lancé tras ella Antes de querer darme cuenta estaba a la deriva No sé cómo la marea me arrastró a Villatoa Me desperté allí sin mecha y con una amnesia brutal Estaba solo y desorientado Pero me armé de valor y partí en busca de todo lo que había perdido Fue entonces cuando os conocí Más tarde con los fuegos artífiles del Parque Samurai ¡Bum! Recuperé toda la memoria de golpe La lucha contra el blopper y mi mecha por la borda a mis colegas No sabes lo que me alegro de haber recobrado la memoria Y recordarme de paso de una forma de salvar a Olivia Siempre he tenido muchos colegas Pero hace mucho tiempo perdí a mi mejor amigo en un accidente Éramos como mecha y pólvora Se llamaba Bob-Op también Jeje Habrías vuelto a majar a Olivia El caso es que conseguí su mecha para no olvidarme nunca de él Y así fue hasta que perdí la memoria La mecha seguía en el sitio donde la guardé El camarote VIP ¡No! ¡No! Bigote Si luego salvará nuestra amiga Habré cumplido mi destino como Bob-Bob Porque todo Bob-Bob que se precie quiere mejorar las cosas Y causar un gran impacto en su alrededor Lo he pasado genial con vosotros Podría decirse que ha sido la bomba Perdón, estoy un pelín nervioso Gracias por la mecha chaval Y por todo, Mario, amigo mío ¡No, tío! ¡No! Bobby Ahí está Libia enchafada por la roca ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Me has salvado tú, Mario? Millones de gracias Jamás habría imaginado el doloroso que es quedarse planchada Menos mal que haya recuperado mi naturaleza plegada ¡Hala! El pedrusco ha acabado de hecho un confeti ¿Cómo te ha pasado? ¿Eso es un martillo explosivo o algo por el estilo? ¡Bum! Jiji Un momento ¿Dónde está Bobby? No lo voy a decir que he salido de aquí Si creo que también se muere de curiosidad Pues a ver cómo lo has logrado Esto, Mario Un momento, no lo ha sido él He oído una explosión y después ha desaparecido la roca ¡No! 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 O sea, me han dejado más solo que la una La marca de Bobby Siempre te recordaremos, amigo ¡No! ¡Alivia! Sabía venir que Bobby iba a acabar así, pero... Tal cual Bueno, no sé No sé si será el mejor momento, la verdad ¿Pero qué ven mis miopes ojos? Perdón, es que no solemos recibir visitas a nuestro humilde túnel ¿Deberíamos anunciarnos mejor? El caso es que no eres el primero Hace un rato una abeja gigante ha pasado por aquí llorando Olivia No puedo subir por ahí Bowser nos ordena que escavamos en busca de cosas brillantes Zarpas a la sobra Por cierto, ¿has visto a Bowser? No se le ausentas tanto tiempo Sí, sí lo he visto ¡Wow! Vamos a ver tal cual Yo quería pegarle un porrazo Alguien me oculto No es que estoy descansando Vale, vale Será el único sitio donde lo encontremos todo hasta aquí Nos dejamos el lomo excavando día tras día, por eso ahora hacemos yoga Para ganar flexibilidad Cualquier día de estos lograré tocarme las zarpas inferiores Ey, vives en la superficie y mi hermano me dio ese independicio de Madrid que era hace un tiempo Ahora vende baratijas por ahí, si lo ves dile que es lo peor y que lo echamos de menos Hay una cueva ahí a la izquierda Hay una cueva ahí a la izquierda Que no se está Ah, no Ah, vale ¿Qué más? Vamos a ver Voy a dar a este Pero bueno, es que he visto primero este agujero, déjame excavar en paz Pensaba que necesitaba ayuda y no He estado tranquilo Pues aquí no ha entrado al mundo de... No hay agujeros, no han atacado Esta parte De momento que ya he visto Aquí que... Eso se peta pero... Vale, de arriba Vale Una figurita Ahí está Caja de seguridad Maldita caja de seguridad, es donde estaba la mencha, tío Chico, si no vamos al barco, la verdad A ver de algo... No, no voy al barco Habría otra manera de salvar a Olivia Ey, gracias, tío ¿Aquí hemos estado? Si no, hay que hacer el yoga Eso Mira que hacer llorar a ese pobre abeja A los topos no nos gustan los abusones No, pero no he sido yo, eh Son compañeros que han sacrificado ¿Cuánto quieres excavar? Nunca sabes lo que te sorprende se enterar Ese es el encanto del asunto ¿Qué hay aquí? Oh... Uy, no, le he liado Vamos a dar la vuelta otra vez Recompleto Más que eso de arriba Vale Vale Vamos a probar la puerta primero Oh, esto es una tienda Buenas, bonitos y baratos Y accesorios a lo que necesites Y otros, ni te imaginas No te cortes, he hecho un ojo Tenemos de todo, la verdad Pues hasta otro aventurero Y el otro me venderá Pues he comprado en la tienda Tenemos suficiente Inventario ahora mismo Para aguantar Esta roca Oh... Me escondí detrás de esta roca Para echarme una siesta Hace tres años Gracias por disfrutarme, amigo Tomo un regalito por las molestias Bueno, si monedicas Me va mal Y por aquí sí Vamos por donde Olivia Ahí está Olivia No puedo No puedo Bobby se ha sacrificado por mí Y ya no está entre nosotros Y si esta vez la flor de la vida No, no sé si tiene fuerzas para continuar Por favor Un porrazo No sé, me voy a sentar ahí cada vez No puedo creer que ya no esté Estoy demasiado triste para continuar No puedo creer que ya no está ¿Qué algo aquí? Ojo ¡Han desaparecido todos! Olivia Ojo ¡Han desaparecido todos! Olivia ya se ha quedado ahí diciendo todo el rato la misma frase y los los topetes han desaparecido todos entonces tuve que salir ¿no? afuera no hay nada aquí nos ha tocado la lotería, un perusco de tres pares de zarpas ha explotado en la entrada y hemos recogido todos los pedazos, seguro que entre ellos encontramos algo del gusto de Bowser mire como habrá explotado algo importante es que podremos estar tres semanas sin dar pala al agua vamos a seguir, ya vendrá Libia seguro que tenemos que avanzar y vendrá a nuestra ayuda bigotes ¿qué? ¿qué me llama? bigotes oh, el alma de Bob, tío escúchame bien Bolivia está hecha polvo por lo que acaba de ocurrir si no recupera el ánimo, todo lo que he hecho habrá sido inútil si hay una incapaz de animarla, eres tú bigotes a ver, dale al coco ¿qué puede hacerle arrancar una sonrisa? por algo dicen que la sonrisa es la mejor medicina ¿no? ponte las pilas y levantarle el ánimo, anda vaya, es todo un honor que vuelvas a pedirme consejo bigotes que te voy a decir que no sepas, tienes la necesidad para encontrar a Libia y hacerle reír tú puedes ya sé lo que es, pero Bob, tío, ¿por qué te has ido? te voy a poner una cabeza de bomba para hacerla reír vamos allá han vuelto todos estos no sé lo que tarde a tener un compañero nuevo venga venga Mario, no es momento para intentar me hacer reír ya está está actando y creo que da risa uff, que mal, falta demasiado, gracias Mario no puedo quedarme aquí sin mirar la miseria, Bobby no lo habría consentido venga, sigamos adelante, tendremos que tener a mi hermano como sea gracias de nuevo Mario y gracias a Antebanos por todo lo que aún te queda por hacer adelante, a por la serpentina amarilla antes de seguir, tienes que quitarte ese trato a la cabeza, si no, cualquiera se trato en serio vamos Olivia ¿seguirá el espíritu de Bobby? no, se habrá ido ya me gustaría que lo viera Olivia, la verdad me va a apoyar al lado ahí, perfectamente con ella ya no está no general, este viste pregunta, si sigamos en el turno y encontramos esa serpentina a veces no hay nada como de salvarse llorando eh no se nota nada, se me analizan los pliegues de la nuca había acuerdo que Bobby estaba aquí, observándonos desde la distancia en fin, si Bobby será producto de mi imaginación ahora solo vive nuestro recuerdo Bobby, siempre estarás con nosotros qué ocurre, sigamos adelante no quiero verlo ah, una escena chula, hubiera estado viéndolo ahora sí o ah jaj como volviendo la caja de cartón ¡Uy! ¡Spinish! ¿Esto qué es? El silbato, ¿no? ¡Eh! ¡Un toad! ¡Ah! ¡Uf! ¡Gracias, colega! Por poco no lo cuento, menos mal, ¿qué pasabas por aquí? Los mentiros de otra, te vas a quedar a poco abierto con el producto de estrella de toda tu automoción. ¡Chatarrarrona XL! Potencia de 150 yosis de vapor, velocidad máxima, champiñón dorado. Te presento el chatarrona XL, la nueva generación del botamovil, con una carrocería de vértigo. ¿Debora kilómetros de desierto como un turista a los platos de un buffet libre? ¿Necesitas un acelerón? Pues pulsa el botón de turbo, eso sí, sujétate bien en el mostacho cuando lo hagas. Lo menos que puedo ofrecerte por haberme salvado la vida, es una prueba gratuita. Toma. Al coger este silbato, invoca botas, acepta las condiciones generales de toda tu automoción. Invoca botas. No uses el desierto, el botamovil aparecerá a tu lado. Pues ahí en boca botas el vehículo surgirá de la nada y ocurrirá allá donde estés. Por cierto, no sabes del desierto, ¿vale? Los neumáticos no son aptos para otro tipo de superficie. Venga, date prisa y súbete antes de que me arrepienta. Guau, te tienes la cara de velocidad y todo. La maniabilidad de este modelo es espectacular, pero permíteme que te dé un par de consejos. Usa ello para elegirlo, para que el viento te peine el bigote. Mantén el ZR y acelerarás. A ver en el ZR podrás romper cosas y no habrá los que se atrevan a interponerse en tu camino. No sé si, ten cuidado y no los rayes, la carrocería, ¿vale? Hostia, ahí vamos. One speed. Me ha pillado. He frenado un poco. Hostia, ahí vienen los de la pota. ¡Ojo! ¿Cómo hago esto? Vale, este aquí. Este lo pongo aquí. Lo pongo aquí. No sé. Eh... Armas. Botas brillar o brillantes. ¿Qué tal? Me lo mato. Atacan. Va, tío. Otro. Ataquen. Otro. Ni me ha atacado. Son J de Iersolo. Mira, nos dan las botas de Radiantes. Un toado. ¿Qué diantes me hayas redoblado? Es una pala o una cuchara. ¿No sabéis de verdad? Vale, tenemos todos. Suena ahí los dos. Soy el de la automoción, que tienes que hacerlo sí o sí. Y ese. Bueno, la automoción no sé si lo tienes que hacer sí o sí. A lo mejor no tienes que hacerlo y... sale tal cual. Un momento, ¿esto es el desierto? Pues no veáis el frío que hacéis Lo oscuro que está, no sé Esperad que hubiera un sol abrazado Mejor de noche que de día Arriba Más serpentina Gran desierto de Lija Increíble Es un lugar inmenso Tiene que ser el desierto Si tanta arena por todos los sitios se me engaña Lo que no entiendo es por qué tan oscuro ¿Ahora qué caigo? ¿Dónde está el sol? ¿Estará afurruñado y no se habrá escondido? ¿Aforruñado y no se habrá escondido? No, no puede ser Con razón no se ve el pimiento Y no es solo que esté oscuro Hay un agujero negro en el cielo O hay un sitio más raro Un desierto con un agujero donde debería estar el sol ¿Qué habrá pasado? ¿Acaso es posible abrir un agujero ahí arriba? En fin Por lo menos no hace un calor infernal ¿Te parece que nos olvidemos del agujero negro Y sigamos la serpentina amarilla? ¿Y las figuras estas? ¿Qué me dices? Aquí hay un toal Vale, ¿qué pasa? ¿Que no puedes? Vale ¡Ay! Gracias por cierto Bienvenidos al gran desierto de Lija Famoso por sus abrasadores y temidas arenas Bueno, menos ahora Vamos No sé cómo me hagan la paña Para quedarme siempre y mal Es muy grande esto ¿Y estas figuras qué? Voy a hacer algo bien Vamos ahora al bloque Me he tratado todo ahí enterrado Ahí hay algo Como un caldero o algo Como muestra de crecimiento te indicaré Donde hay que altar La despedida de por aquí cerca Ah, lo hemos liado ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Una especie de plataforma Y parece que tiene un dibujo del sol, ¿no? Vamos a grabar Caminar Menudo caldero Aquí de aquí De estar preparando un festín Vaya, está lleno de arena ¿Para qué servirá? Ponemos algo encima A ver qué pasa Yo no voy a poner nada Vamos a ver esto Pero yo no No sé qué poner ahí Voy a ver eso Que brillado Yo también me pregunto ¿Qué son estos círculos brillantes? Eso sí Lo descubramos a martillazos ¿Saltos? Por poco ¿Tengo que ponerse uno ahí cada uno? No, creo ¿Va a venir la misma fórmula que antes? A toda velocidad Ah, vale La tubería Importante Guay, ya podemos ir al museo Más si te apuesta Tubería, por cierto No, no tires el confeti La torre Vaya ¿Esto qué es? Parece que tiene una puerta Deberíamos echar un vistazo en su interior Ala, ¿te has fijado en la parte de arriba? Me recuerda a alguien Que conocemos ¿Te has fijado en la puerta superior del torreón? ¿No te suena de algo? Para que lo pienso Tiene una atractiva bastante peculiar Se parece a un toad Si no, pues es que me lo digo por ti Claro, por cierto Gracias por llevarme ¿Estamos ya a la altura de la cara? ¿Esto es un armario? ¿Vamos a usar un cofre o algo? Lea Hay una inscripción Déjame ver Pone Shafra Lo siento Por no hacerle la inscripción Ni por asomo Ojalá pudiera hacerlo Examinar Hay uno que está encendido Y otro que no Anda, fíjate Este Vete a un cofre Tancuco Higi Pide gritos Que lo decoremos ¿Probemos con algo Que te quede Que tal queda? No tenemos nada No hay nada No hay nada aquí Tenemos que buscar más En el desierto No hay nada Hay un caminillo por ahí Ok Vale, interruptor. Mira, hay otro autogata ahí. Bloques golpeados. Oh, gracias. Siempre soñé con ser un escarajo y vivir en un cactus, pero al fin no era para tanto. ¿No crees que esta punida debería ser penitinazo? Vale, vale, vale. Pero ahí no es. Fíjate, la serpentina acaba aquí. No ha sido nada fácil llegar hasta aquí, a este lugar. Seguimos la serpentina azul y la roja. Hemos pasado por momentos duros y por otros muy tristes. Y contra la serpentina amarilla sí es una pasada. Por fin tenemos un respiro. Un momento, ¿dónde acaba esto? No me digas que la serpentina está enterrada en el desierto. No puede ser. ¿Cómo no nos vamos a bañar? No nos vamos a poner a excavar por las buenas, ¿o sí? Espera, en la base de la plataforma hay una inscripción. A lo mejor hay instrucciones sobre cómo cavar. Déjame ver. Vaya, otra vez he dicho ese idioma inintegible, Mario. Justo cuando empezamos a ver la luz al final del turno nos tomamos con un agujero del lugar del sol. ¿Y ahora esto? ¿Es que no vamos a dejar jamás ningún rayo de esperanza? Oh, estamos de suerte. Tres rayos o más incluso. No sé si serán de esperanza, pero prometen. Rayos así, sólo pueden venir del lugar seple de gente con ganas de ayudar. ¿No te parece? Si tenemos suerte, quizás llegamos con alguien capaz de leer estas misteriosas inscripciones. Vamos allá a ver. Este cartuch tiene algo. Ahora como primer para respetarme te voy a pasar información jugosa. Sabes que con las invoca-botas puedes llamar a un bata móvil y estar cuidados allí donde estés. Ya sabes, hasta ahora también me lo han dicho. Voy a festivar, ¿no? Voy a festival. Hola. Estoy en pleno desierto y fíjate cuánto brille y brille. Tienes que estar en el vehículo, colega. Ahí hay un sitio libre. Bien, ahí se aparca. Bienvenido a Ciudad Alfiti. No se trata de ningún espejismo, sino de un paradisacrosis en pleno desierto. Cortesía de los Alfitis. Si has oído algún otro nombre para referirse a este lugar, olvídalo. Ciudad Alfiti y nada más. Ha dicho Ciudad Alfiti. En fin, seguro que no lo digo bien, pero este sitio parece chulo. Con tanta gente seguro quedamos con alguien que nos ayude con esas inscripciones misteriosas, Mario. Está guapo. Vendedor. Ahora no hay bloques. Bueno. No voy a coger ningún objeto. No sé que me ha apurado en la historia o algo. No voy a coger ningún objeto. Los reflejos en el agua son preciosos de noche. Qué bien a ser el 100% del tiempo ahora que no hay sol. Si creo que puedo volar, lo único que me hace falta es algo de ayuda en el despegue. Vamos a poder llegar. Vamos a poder llegar. Venga, venga. Quizás. No hay nadie aquí. Así que decidí instalarme. El alquiler es gratis. Tengo alfombras para gastarme. Muy bien. Como si yo estuviera abriendo la cama. Sniff. Ni tú no hubieras hecho lo mismo en mi lugar. Un momento. No eres un orfiti. Hay un sultán aquí. Ah, miran todo acá aquí. ¿Este escondido te valía su peso en oro? Que lo he descubierto. Ah, tío, he fallado. Voy a intentarlo otra vez. Espero que Adolfiti esté contento. Ah, vale, ahí la marca. Oh, objetos. Y un Toa también había. Muchísimas gracias. Llevo aquí atrapado en una eternidad. Así no se trata los huéspedes. No se trata los huéspedes. Pero a mí siempre me quedará mi mansión de lujo en Villa Toa. Por cierto, pasate cuando quieras. Te recomendaría con lo grande. Muy bien. Lo último que quiero ir ahora mismo es... Te lo dije. No es el primer forastero que vemos por aquí. Hace poco me tope con un Toa algo peculiar. No es el primer forastero que hay que ver a estar. A ver este. Entiendes que mi inscripción, mi olfato me dice que es importante. Hay algo arriba. Hay una palmera. este local es musical o algo es una puerta o algo hay algo está claro que lo del medio es diferente a hay música en toda la muchísimas gracias como nadie compra discos pensaba que estaría allí por los restos me extraña que esta tienda siga abierta, de hecho el dueño no pone el pie ni en pintura vamos a la última puerta vamos a ver una entrada por el otro lado la tienda de música ahí no tenía nada ese agujero tiene seda de música la fuerza está tapado vale se quita el confeti jurita número 66 odio odio el tono ese no me acaba de gustar la música lo dicen estos ese tono de que los empleos de volver a hacer muchas preguntas se parece muy interesado en cosas antiguas no tiene se los ha visto aún tanto que dura por aquí lo más probable es que se aloje en el hotel y no hay una en el hotel sigue a todos antes de ir al onda no la lámpara de lují tras descansar aunque no hubiera sido este lugar es la mar de luminosos no me da la sensación de que nunca duerme del todo ahora le vamos a tope las aguas son tan tranquilas que parece un espejo alguien dice que este lugar se llama la ciudad champi aunque no se si será cierto esta es cierto cuando llegamos a los orfitis que es un sitio que ocupa del nombre se preocupa por lo que me parece una flor pero me sentia como un matojo por dentro ahora que no podemos subir y aquí hay un bloque ahí esta vale y si vamos a ver pero no 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 bueno luego lo hacemos vamos por ahí vamos a la lámpara primero todo aquí sabía que me rescatarías jamás perdí la esperanza y cuando pasaste por aquí tira la tercera que sea la primera vez si me permites un consejo el tipo que lleva el tenderete de la lampada no es trigo limpio avisado que das en construcción en construcción vale pero no a nadie lleva el tenderete ahora mismo este es rojo porque porque hacen ese tono me gusta y esto es un esfuerzo cuando los cuatro rayos se iluminan en la fachada bienvenido al hotel palacio real la ciudad fiti viajero increíble después de lo duro que hemos trabajado creo que nos merecemos un descansito y el servicio de habitación me he quitado la tumbona sé que hay otro libre pero esta no es la mía pero la música es la más me tiene absorto toma que le deje la tumbona ahora no podemos saltar y que va este tipo haciendo surf en la fuente no habrá conseguido la tabla no te parece que pasa algo raro con el que tendete la lampada que hay detrás del hotel porque tarda un tanto en ponerlo a punto la vergüenza la vergüenza la vergüenza no forma parte de mi vocabulario y el dj que no me cuenta el dj que pasa tron alguna petición osea se me olvida que le acepto peticiones la regate calera ostia una rata unas cuantas ratas mejor dicho ole como hago esto vale 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 ahí está nuestra cegarra ahí está vale 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 Ah, estoy brillante. Ah, para coger la palanqueta. Ah, que hay algo. Se mastiga la puente. Ya hay sur. Creo que hay alguien que disfruta robando sitios ajenos. No me pienso mover ninguno. Oh, ¿dónde se fue mi ola? Sí, el sur fuente estaba muy estrellado. Voy a mi habitación a investigar. El sur fuente. Bueno, ahora voy a seguir a eso. Vamos a ver aquí primero, a ver si podemos abrir esta puerta. Vale, aquí tenemos alfitis. Esta es menos. Mientras arreglo este desorden encontré algo aquí que quizás se lo lleve a la recepción. Podemos subir. Esa ventana misteriosa. Vale. Entonces, ¿cómo voy a entrar? Ese problema. Bueno, podemos entrar. No hay problemas. Grabamos. necesitas una habitación los preguntas de recepción mi trabajo solo consiste en dar vueltas sin todo ni son mi vida siempre es un placer recibir a viajeros como vosotros pero me temo que nuestro hotel está completo, siempre os queda la opción de dormir en el desierto perdón, en realidad buscamos a alguien que sepa leer inscripciones misteriosas en que alguno de sus huéspedes con esta descripción ah claro, el profesor Toa, trabajáis con él me temo que ahora mismo está fuera si trabajáis juntos supongo que no pasará nada si os doy la llave de su habitación, aquí tenéis vale, nos da la habitación del profesor, así tal cual María actúa con un disimulo pero creo que piensa que trabajamos con un profesor Toa que suerte era nuestra si le quedamos bien, igual nos ayuda a descifrar las inscripciones misteriosas está haciendo el paseo de la primera planta no tiene pérdida, solo hay que subir las escaleras espero que disfrutéis hablando de tiro, un arco o lo que sea que trabajáis con unas ganas tengo de conocer al profesor fíjate en esto es un dibujo enorme que recorre toda la pared vaya pasado de qué tardará, será un cómic también tiene esas mis tres inscripciones ojalá que el toad que buscamos nos pueda ayudar a descifrarla ahora se está en la punta, en todas partes la llave no funciona, ¿qué pasa? eh, perdonad había olvidado por completo que estamos cambiando de vuestro amigo a otra habitación de PEA digo, de mejor categoría ahora está en nuestras habitaciones básicas y la planta baja, perdon por la confusión si sois tan amables de seguirme, os llevaré hasta allí pero tendremos la llave principal, ¿no? una cosa que le hayan cambiado de habitación pero se nos va a dar la llave de la suite, digamos ya casi he estado en la primera puerta, a la izquierda, perdonad pues era de aquí la llave entonces no han diferenciado las llaves wow, ¿qué pasa? nunca había estado en un hotel yo también quiero una habitación y fíjate en la cama, tan elegante te invito a dejarse llevar y relajarse madre mía qué pena que no tengamos tiempo para relajarnos a ver si encontramos alguna pista por aquí de que nos ayude a dar planes de conservar todo diré arqueológico día X del mes Y por fin una visita para desentrañar el misterio del pueblo antiguo he llegado a mis manos un antiguo tesoro cuyo nombre he traducido por ahora como incienso solar al parecer se emplea en cierto ritual que se pierde en la memoria de los tiempos diré arqueológico día X del mes Y he comprado un orfítil incienso solar por un precio justo mis preparativos están completos me dirijo al altar del sol ¿qué pone María? en su aire no entiendo su letra por eso también me pregunto dice dónde ha ido o si se ha llegado a algo al altar vamos a ver quién hay aquí chafardear, ¿no? tiene habitación abierta uy, tío tienes un agujerado aquí en la habitación muy importante que el sol, el pueblo antiguo ese en la habitación de al lado solo habla de ese y con estas paredes de papel se entera de todo nos queda solo una habitación bueno, nos queda la principal del hotel nada de arriba que no sabemos qué tiene nos queda este pasillo de la izquierda también que a lo mejor no nos dejan pasar sí ¿qué querías que te diga? este sitio lleva muchísimo tiempo funcionando a costa de los murales antiguos vale, no te niego la piscina también tiene su atractivo tiene piscinas, ¿no? ah, bueno, sí, la fuente mejor así, ¿no, tío? ¿vas a mirarlo? vale, no sabemos leer la descripción vamos, la nueva gerencia del hotel no piensa hacer nada con el ruido de la habitación antiguo no, hace un ruido ¿qué estarán haciendo? mira, el tío saltando ahí simulador de movimientos fíjula 67 no hay bañera pequeña y al sur bueno, quizá un plato de ducha este es el de la fuente bueno, nada, hemos completado lo del hotel, digamos, de momento vamos a buscar ese altar y poca cosa más en este capítulo un poco vamos a avanzar mucho más hay un toal aquí es la tabla de un toal el sur no está divertido cuando lees la tabla en fin, agua pasada nadie se aprovechará más de mí pero entonces aún podré asistir a esa conferencia sobre inversoras trae un método infalible por hacerse rico al parecer tiene algo que ver con no sé qué de pirámides no te quiero entender más toma esto como agradecimiento por ayudarme a poner los pies en la tierra oh 10 puntos más de vida que bien 125 Mario, creo que tus puntos máximos han vuelto a aumentar y te veo más fuerte somos más fuertes vamos a hacer este bloque de aquí oh, esto está roto la palmera esa no se me pone no se me pone vale en teoría ya está de todo aquí vamos a ver y esto es más de la derecha vamos a la izquierda investigamos esta la torre de antes o es otra torre 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 se va a limpiar de enemigos no lo va Si me haya plegado con esta forma tiene un sentido de humor más indiscutible. Voy a atacar. El cuerpo estaría imposible. Vamos a ver el brillante a ver qué tal. Se aguantan. Sacamos con ellos y luego vamos por las cuerdas. Martillo roto. Vaya. Martillo roto. Martillo roto. Ahora solo una. Martillo roto. Martillo roto. Martillo roto. Martillo roto. Martillo roto. ¡Mignante! Este lo tengo chafado. ¡Cuenta arena! He visto por lo menos tres torrenes ya de estos. Hay otro todo de ahí. ¡No! 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 ¡No se ha desmontado! Se han desmontado pero no se mueren. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Vaya, ya hay! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Vaya! ¿Se mueren o qué? No puedo hacerle nada tampoco. ¡Mario! ¡Mario! ¡Me tengo a hacerles! ¡Ah, vale! ¡Tumbados tal cual! ¡Vaya rollo! ¡Gracias! Pero si no lo sabías, este desierto es de la izquierda. Su principal punto interés turístico es uno de los cuatro misteriosos torreones de la región. Cuatro torreones, ya nos han dicho. ¿Cómo se diría que era yo? O sea, que el dichoso curso de imitación de cactus, por que no sea un tío. Bueno, le he dado... Es que le he dado por... Por casualidad. Vale, cada desierto es suyo. Izquierda, más allá de la izquierda y demás. Tiene su propia tablilla de... De porcentaje. O sea que no será más fácil de hacer el cien por cien. Vamos a buscar ese... Ese... Toad. Profesor. Que estaba en el altar. Es como donde estaba la vasija aquella. Que yo no le tendré que echar lo del... El cito de incienso. Ese que había dicho... En el diario. Que lo había comprado en los fiti. El cito a la derecha. Pero ¿dónde me estoy metiendo yo? ¿Esto qué es? ¿Esto lo ves? Oh, me la diga. Por aquí. Un gato de raso. El cito de isla. 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 Que está el altar. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. En el siguiente. Buscaremos a ese profesor. A ver dónde puede estar. Y continuamos esta aventura en el desierto. Espero que os haya gustado este vídeo. Se ha gustado darle like. Suscribiros y nos vemos en el próximo. ¡Hasta pronto! Gracias por ver el video.